La joven Angela Miller, es una agente de SRT, una fuerza policial en la ciudad de Arbarville. Un hecho notable de su pasado fue el rescate de un niño de un río, donde Angela casi muere y sus compañeros de equipo casi perdieron la vida para sacarla de allí. Deprimida por el suceso, fue consolada por su hermano mayor, Curtis Miller, quien le dijo que es mejor salvar una vida que ninguna. Su paso por la historia tiene lugar cuando un avión con toda la tripulación contaminada por el T-Virus choca con el aeropuerto, al mismo tiempo que se producía frente al lugar una protesta de la ONG Terrasave contra la llegada de la farmacéutica Will Pharma a la ciudad. El escuadrón de Angela es llamado inmediatamente después de que se produzca el caos. Los supervivientes, incluido el senador Ron Davis, logran hacer contacto desde el interior del aeropuerto, que está invadido por muertos vivientes. Para ayudar a lidiar con la situación, el gobierno envía al agente especializado León S. Kennedy, quien inmediatamente ordena que sólo él, Angela y su compañero miembro de SRT Greg Lenn entren al aeropuerto para evacuar a los sobrevivientes. A Angela le sorprende la idea, pero León justifica que cuantas más personas participen, más posibilidades habrá de que la gente muera y de que la infección se propague. Dentro del edificio, son sorprendidos por hordas de zombies, hasta que finalmente encuentran a Claire, que había salido de la habitación donde se refugiaban los supervivientes para buscar ayuda. Ella los lleva a los demás y comienza la lucha para que todos salgan ilesos de allí. Angela se desespera cuando Greg es atacado, pero no hay nada que pueda hacer para ayudarlo. Uniendo fuerzas sólo con León ahora, logran escoltar a los sobrevivientes fuera del edificio. Cuando se le preguntó sobre el ataque bioterrorista, Claire dijo que vio a Curtis Miller, un ex miembro de la ONG Terra Sabe, caminando por el aeropuerto con aspecto sospechoso. Angela se sorprende de inmediato por la información, ya que Curtis es su hermano. En el pasado, había perdido a su esposa e hija durante la tragedia de Raccoon, y después de eso se unió a la ONG Terra Sabe, como una forma de luchar contra el bioterrorismo, pero sus ideas radicales hicieron que lo sacaran de la organización. Preocupada de que su hermano ha sido el culpable de liberar el T-Virus en el aeropuerto, decide ir a la casa de su hermano, pero llega demasiado tarde para encontrar el lugar incendiado. Una explosión en el laboratorio de Will Pharma hace que el equipo de SRT se movilice allí, donde León y Angela también corren. Lo que encuentran es a Curtis Miller mutando con el virus G autoadministrado en su sistema, y masacrando a los soldados. Ahora depende de León y Angela derrotar a la criatura, que una vez fue su hermano. La batalla contra la criatura, los lleva al punto de caer de una plataforma, junto con la criatura del G-Virus, Curtis sigue el instinto de reproducción mediante la endogamia para la preservación de la especie y se aferra a Angela, con el fin de insertar un embrión en ella, pero León logra salvarla, dejando que la criatura caiga y sea quemada por el sistema de saneamiento del complejo, activado desde una sala de control por Claire. Después de que salen del laboratorio de Will Pharma, Claire pronto se da cuenta de que el verdadero culpable es Frederick Downing, el investigador jefe de la compañía, quien usaría los datos de batalla de Curtis para vender el virus en el mercado negro. Se las arreglan para localizarlo antes de que pueda salir de la ciudad y arrestarlo. Antes de salir de Harvardville, León y Claire le cuentan a Angela sobre el arresto de Frederick y su pasado como empleado de la ahora desaparecido Umbrella. Angela decide quedarse en la ciudad como miembro de la SRT. ¡Suscríbete al canal!